Las camas de terapia intensiva es el otro gran tema, gran tema, ¿no? Porque si tuviéramos más camas de terapia intensiva y más personal, porque no solamente tener camas, sino personal también que pueda atender a esas personas, quizás esto sería más llevadero. Y entiendo, Orne, y ya te lo dejo a vos al tema, que tampoco hablamos mucho de esto, ¿no? De cuánto foco deberían poner todos los gobiernos de acá en adelante en el sistema de salud, en cómo reforzarlo, en cómo mejorarlo. Porque con un sistema de salud más amplio, que tenga más disponibilidad, sería más llevadero todo esto. Bueno, es lo que pensamos que había sucedido a lo largo de todos estos meses, ¿no? De hecho, para eso fue la cuarentena al comienzo. Vos lo decías, terapias intensivas al límite, pero además profesionales recargados y sobrecargados de trabajo, sumado a la cantidad de profesionales de la salud que están siendo infectados también, ¿no? Esto hay que decirlo, y esto es el común denominador, tanto en el sistema privado como en el sistema público de salud, no solo, bueno, de la provincia, que es lo que hemos estado hablando desde ayer, sino también se está replicando en varias provincias. Y es por eso que vamos a hablar con Fernando Curvan, es médico especialista en terapia intensiva y presidente de la Asociación Mendocina de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Ormela, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias por atendernos tan tempranito, sabemos que está trabajando y mucho, ¿no?, en medio de todo esto. Vamos a arrancar la conversación para conocer un poco más de la situación. ¿Cuánto tiempo tarda, demanda realizar esta especialización en terapia intensiva? Porque evidentemente no todo el mundo está preparado para estar ahí, ¿no? No, no, lamentablemente no todo el mundo está preparado y todo el mundo necesita tiempo, necesita al menos cuatro años, que es lo que demanda la formación a través de una residencia. En algunos casos hay cierta alternativa que implica hacer un curso, el curso superior de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, reconocida a nivel nacional, en la cual, bueno, consta de un curso de dos años, pero que se requiere estar trabajando en ese momento en terapia intensiva y llevar al menos dos años de experiencia, de trabajo en la especialidad. ¿Y cuántos profesionales tenemos especializados aquí en la provincia en este momento trabajando? Bornella, necesitamos de los no especializados para que todo se alcance a cubrir. Tenemos menos de 200 especialistas, estrictamente hablando, aunque contamos con más de 250 médicos trabajando en terapia intensiva. ¿Van a especializar a algunos otros profesionales de la salud en este poquito tiempo que tenemos? ¿Cómo se está manejando? En este caso hemos, desde un principio, tratado de capacitar a profesionales de la salud, médicos, quinesiólogos, enfermeros que no tenían como costumbre o como especialidad trabajar en terapia intensiva, pero esto todo el mundo sabe que se trabaja a contrarreloj. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que todos los médicos tengan cierta idea de los principios básicos, el manejo básico de un respirador, pero este tiempo no es suficiente. No podemos comparar seis meses, cinco meses, en el mejor de los casos, con cuatro años de formación. Entonces, tenemos que complementar, trabajar la gente especialista, con experiencia, con la gente que no la tiene, lógicamente para llevar a la mejor atención posible de los pacientes. Entonces, esto se va haciendo sobre la marcha y, bueno, esto es lo que no se puede hacer tan rápido como instalar camas, estrictamente hablando, físicamente hablando, ¿no? Porque una cosa es la cama física y otra cosa es la cama funcional, que tiene que ver con el recurso humano principalmente. Y esto es en lo que el tiempo resulta insuficiente. Claro, totalmente. Ayer, en la edición mediodía de Noticiero 7, nuestra compañera Marcela Navarro hacía un relevamiento de lo que está sucediendo en los distintos hospitales de Mendoza. Hablaban porcentajes, pero pensaban, ¿cuánto el número de camas habilitadas y preparadas para terapias intensivas no es tan elevado tampoco, sumado a la falta de profesionales como estamos hablando ahora? Exactamente. Realmente ya la especialidad contaba con problemas serios previos a la pandemia de cantidad de profesionales especializados. Esto tanto en médicos como en enfermeros y kinesiólogos del área respiratoria. Si a esto se suma una pandemia en donde la demanda es altísima a todos los niveles de salud, bueno, en el área crítica se agudiza, se multiplica este problema. Y tenemos que resumir, ya lo estamos recibiendo, tenemos que recibir la ayuda de profesionales que no son de área crítica, como cardiólogos, clínicos, médicos, anestesiólogos, que nos están dando la mano en muchas guardias de terapia intensiva en estos momentos. Ahora, doctor, se dice que el servicio coordinado está atendiendo a pacientes graves justamente por la falta de camas. ¿Esto es real? ¿Esto está sucediendo? Lógicamente que muchas veces hasta que se consigue un lugar, una cama en terapia intensiva, que a veces esto puede ser dificultoso, hay noches, días, en donde en una institución puede no haber absolutamente ninguna cama en terapia intensiva y a la espera de una derivación donde puede haberla, lógicamente que también en el servicio coordinado se ve en ese momento obligado a la primera atención de este paciente crítico. Y bueno, hay guardias generales en donde hay posibilidades de colocar un respirador, bueno, la primera atención se da ahí hasta que se consigue el lugar para internarlos estrictamente en el área de terapia intensiva. Entonces, todo el personal de salud, desde la parte más cercana, en el área periférica, en el área crítica, también se sobrecarga. Claro. Atentos también, chicos, si ustedes quieren preguntarnos, a la charla. Fernando, sí, consulta. Te hago, ¿todos los años pasa esto? En todos los inviernos tenemos enfermedades respiratorias que lógicamente nos exigen más que el resto del año. Son enfermedades respiratorias endémicas, a partir de las cuales uno está preparado para una cantidad, digamoslo así, groseramente fija de pacientes. Las camas pueden también estar llenas o casi llenas, pero una cosa es el 90, 100% de una capacidad ya instalada y que, salvo algo muy excepcional, no requiere una ampliación. Y otra cosa es lo que estamos viendo ahora en momentos de una pandemia que es incomparable con otra situación, en donde seguimos abriendo lugares para terapia intensiva y lo seguimos llenando. ¿Sabes por qué? Te lo pregunto por el sistema en sí. Obviamente que esta situación es diferente y está claro que incluso aumentaron las camas, y bien lo decís vos, se ocupan rápidamente. Pero está claro que son años y años y años de tener un sistema que no termina de dar respuesta. En el invierno, pasa todos los inviernos, la saturación y los problemas que ustedes evidentemente tienen. Y te pregunto, ¿ustedes cobran distinto? ¿Que están más expuestos a, no sé, están en las situaciones más extremas? Por ahora no. Es esto lo que de alguna manera, no solamente estrictamente el salario, sino también la formalidad en el trabajo, es uno de los motivos principales por los cuales también algunos intensivistas estamos organizándonos, formando una asociación que está naciendo y que la finalidad es acercarle todas estas inquietudes y todos los problemas principales que tienen profesionales de la crítica. Nosotros llevamos una vida muy estresante, previo a la pandemia, en pandemia y post-pandemia también lo va a pasar. Tenemos, digámoslo así, una vida útil que puede ser en promedio más corta de alguien que trabaja en consultorio sin desmerecer para nada este contexto de colegas nuestros. No, claro, es el estrés que pasa, no obvio. Consideramos, claro, consideramos que deberíamos tener un reconocimiento las tres patas del área crítica que implican enfermeros, kinesiólogos y médicos en una situación así, pero también, bueno, condiciones laborales y previsionales, quizá particulares, por llevar la vida que llevábamos, que estamos llevando y que vamos a llevar. Cosa que pasa en el sistema de salud, Orne, que quede claro, no es que estás pidiendo algo extraordinario, esto pasa. Hay lugares en donde se paga mejor porque están más alejados, porque es más difícil y tomar la determinación de ir requiere otro esfuerzo por parte del Estado para pagarle a los profesionales. Digo, no es que ustedes están solicitando o pensando en pedir modificaciones extraordinarias. Esto pasa habitualmente. Sí, Orne, te dejo para que vaya cerrando. Además, sumado a la sobrecarga que están teniendo, porque justamente estamos diciendo, no hay tantos profesionales especializados en terapias intensivas, están con sobrecarga horaria y además la alta demanda que estamos teniendo en medio de una pandemia, nada menos. El bono de 5.000 pesos que se les iba a dar a los profesionales por coronavirus, ¿no se está entregando? ¿No se entregó? ¿Saben algo? Se ha estado entregando, ha sido de manera irregular. Hay personas que han recibido algunos depósitos, dos, tres depósitos, algunos uno, otros dos. Y se está entregando, pero hasta lo que tengo entendido y lo que escucho entre mis colegas, de una manera quizá por ahí irregular. Es decir, irregular en el sentido... No es homogéneo en donde todos empezamos y continuamos cobrando de la misma manera. Claro, claro. Tenemos que ir cerrando, Fernando, la verdad. Es un cambio que es un cambio. ¿Pero qué? Se perdió un poquito tu audio, ¿eh? Se nos pierde un poquito tu... ¿Mi audio? Sí, tu audio se perdió mucho. No alcanzamos a escucharte. A ver, ahora... Tengo una interpidencia, pero... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Tenemos que ir cerrando, Fernando. Te decía, sumamente interesante y preocupante lo que estamos charlando con vos y lo que hemos visto en otras partes del mundo y sobre todo, eso es lo que nos asustaba cuando comenzó todo esto para este lado, ¿no? Aquí en nuestro país. Luis, es el tema de las prioridades en la atención. El Comité de Bioética ya está hablando que no falta mucho tiempo para tener que elegir a quién salvar. Vos estás ahí. Estás trabajando, lo ves todo el tiempo, lo ves a toda hora. ¿Esto va a llegar también a Mendoza? Esto puede llegar. Esto puede llegar. Lamentablemente, creo que tenemos que trabajar todos juntos en lo principal que es la prevención. La prevención tiene que ver con respetar las medidas que todos conocemos desde hace cinco o seis meses. Necesitamos atender a todos. Necesitamos darle la posibilidad a todos. Esto es lo que queremos y este es el motivo de ralentizar, de enlentecer el ascenso de casos. Si nosotros tenemos prácticamente casi 3.000 casos en una semana en vez de tenerlo en un mes, y bueno, la situación desde el punto de vista bioético va a ser, se va a poner cada vez más en boga, se va a poner cada mes más en el tema del día, de todos los días, y no es lo que queremos. No queremos llegar a eso, pero por lo que estamos viendo y la velocidad de ingresos en área crítica que hemos visto en las últimas dos a tres semanas, la verdad que es totalmente posible. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Felicitaciones por la tarea que realizan y bueno, apelamos a la conciencia de cada uno de nosotros, de cuidarnos y sobre todo en este momento que es realmente muy crítico. Un placer tener la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día y cuídense mucho. Mucha suerte. Gracias. Ahí está, Tanito. Interesante y preocupante la charla, ¿no? Porque como vos decís, sucede todos los inviernos, es verdad, pero evidentemente esto es una pandemia, ¿no? Están indefresando más casos de los que esperábamos. Así es que... No, imagínate, lo que yo quería decir es que si pasa todos los inviernos, imagínate que ahora sumado el coronavirus, eso ya deje en evidencia que también es muy frágil, lamentablemente, y esto no es culpa de uno, es culpa de todos los que han pasado y que quizás han invertido poco en el sistema de salud. Orne, muchas gracias. Muy amable. Esperemos que no a esta última parte, esperemos que no lleguemos a eso, pero de eso también dependerá de nuestros cuidados personales. 7.32. ¡Gracias.